Cuento de nunca acabar, si Javier Alatorre pensó que los señalamientos tras llamar a no hacer caso a las recomendaciones de Hugo López-Gatell habían terminado, una nueva humillación salió a la luz. En este sentido, Piñatería Ramírez se encargó de crear una piñata con la imagen de Javier Alatorre, sosteniendo un par de letreros con las frases, salga de casa y no hagas caso a López-Gatell. Con esta creativa creación, no solo se vuelve a revivir el polémico comentario del periodista de televisión azteca, sino que también se despertaron burlas contra el comunicador a quien seguramente mucho querrán darle sin perder el tino. A través de la cuenta de Instagram de la Piñatería Ramírez, la imagen con más de 750 me gusta, fue bien vista por los seguidores de este peculiar negocio, ya que la mayoría aplaudió el buen trabajo que lograron alimitar a Javier Alatorre. Luego de que Javier Alatorre dijera durante su noticiero en televisión azteca que los mexicanos deberían dejar de hacer caso a las recomendaciones de Hugo López-Gatell, dado que las cifras que presentaba sobre el coronavirus eran distintas a la realidad, además de ganar críticas de los ciudadanos, el periodista también provocó que el gobierno de México le respondiera solicitando respeto a las autoridades de salud o, de lo contrario, la televisora sería acreedora a una sanción. Posteriormente, Alatorre quiso limpiar su imagen, invitando a Hugo López-Gatell a una entrevista, la cual publicó después de la grabación, sin embargo, el conductor no pensó que al transmitir este diálogo pregrabado, el subsecretario se encontraba dando otra charla en vivo, y con la competencia de televisión azteca, es decir, en Televisa con la periodista Denise Maerker. ¡Gracias!